Este hotel de diseño de 5 estrellas, situado en el edificio del World Trade Center, ofrece vistas al puerto de Barcelona y se encuentra a 5 minutos a pie de la Rambla. El establecimiento alberga una piscina de temporada en la azotea, un gimnasio y una terraza amplia. Las modernas habitaciones del Eurostars Gran Marina Hotel GL están decoradas con tejidos en tonos cálidos y suelo de madera. Todas ellas disponen de televisión de pantalla plana vía satélite, escritorio amplio, carta de almohadas y baño con bañera de hidromasaje. El elegante restaurante Gran Marina sirve platos mediterráneos elaborados con ingredientes de temporada, mientras que el bar del vestíbulo ofrece cócteles exóticos y música en directo. Por las mañanas se sirve un desayuno abundante en la terraza, cuando el tiempo lo permite. El gimnasio del Marina GL está equipado con aparatos, cardiovasculares y pesas libres. También se ofrece un servicio de masajes. La estación de Metro de Razanes, que comunica con el resto de la ciudad, se encuentra a solo 500 metros del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!